sean todos bienvenidos a la nueva sección de aprendiendo arduino la cual estará a cargo de los mismos líderes sir mancarena parra rené que el empán y yo el que les habla nicolás riquelme en este vídeo haremos la instrucción arduino donde explicaremos lo básico que es saber para que pueda desarrollar algunos proyectos en esta gran tecnología sin perder más tiempo vamos con el contenido que es arduino arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto la cual está basada en hardware y software libre flexible y fácil de utilizar a qué se refieren con hardware y software libre el hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso a todo público de manera que cualquiera puede replicarlo mientras que con software libre se refiere a los programas informáticos cuyo código es accesible para cualquier persona esto tiene el fin de permitir que todo público pueda utilizarlo y modificarlo qué se puede hacer con arduino gracias a la flexibilidad y el carácter libre y abierto de arduino puedes realizar prácticamente cualquier cosa desde relojes robots e inclusive persianas controladas por tu voz arduino utiliza una plataforma que sirve para controlar los sensores conectados a las placas mediante de un lenguaje de programación basado principalmente en el lenguaje de programación de c o c++ dentro del ida tenemos dos funciones principales el setup que es la primera función ejecutarse dentro de un programa en arduino es básicamente donde se setea las funciones que llevarán a cabo el controlador aquí es donde establecemos algunos criterios que requieren una ejecución única la función bucle o loop es el código que se ejecutará continuamente lectura de entradas o activación de salidas etcétera esta función es el núcleo de todos los programas de arduino y se usa para el control activo de la placa tipos de arduino algunos tipos de placa de arduino son nano meg leonardo 1 y 1 evidentemente existen más desde bluetooth de wifi pero estas son algunas de las principales de arduino por qué usar el turno en primer lugar porque es accesible estas placas son más accesibles comparadas con otras plataformas de microcontroladores en segundo lugar es multiplataforma el software de arduino funciona en los sistemas operativos windows mac y linux y por último tiene un entorno de programación simple debido a que el entorno de programación es de fácil uso para los principiantes y lo suficientemente flexible para los usuarios ya experimentados queremos en los próximos capítulos haremos algunos proyectos sencillos para que te empieces a familiarizar con arduino es decir te entregaremos todo el conocimiento básico para que luego puedas crear y experimentar por ti mismo todas las herramientas de esta plataforma de uso libre por lo que te invitamos a que te suscribas nos dejes tu like y además compartes el vídeo con tus amigos darle clic a la campanita y cualquier comentario o dudas puedes dejarlo acá abajo en la caja de comentarios sin nada más que decir nos vemos en los próximos vídeos adiós